¿Diga, me la puedes sacar? Para cuidar tu salud y mejorar la imagen de Acapulco, a partir de ahora, saca la basura de 8 de la noche a 1 de la madrugada. Mantén limpia tu ciudad, sacala de noche, mi brother. Sácala de noche. ¡Saca la basura! ¡Sí! Acapulco puede. Gobierno municipal.